Toyota Ersa Motor te ofrece este espacio. Con música folk del cantante y guitarrista Curro García se ha presentado la programación cultural de San Sebastián de los Reyes para este semestre, en la que se podrán ver obras teatrales de contenido social como la premia de Ajauría, divertidos planteamientos contra los prejuicios raciales como intocables o impactantes espectáculos sobre respeto animal como Jojo. No faltan espectáculos de danza, música, ópera y circo chino y eventos dedicados a la poesía, el flamenco o la música tradicional, tres de las pasiones culturales que se cultivan en la ciudad norteña. La cultura, además de ser entretenimiento, como he dicho, nos sirve para canalizar y para comunicar valores fundamentales y básicos de la convivencia. Por eso, además, entendemos que la actualidad tiene que venir también al teatro, tiene que subirse a estas tablas para ofrecer otro espacio de reflexión. Son reflexiones sobre temas sociales importantes que conviene hacerlos desde distintos ámbitos. En el caso de Ajauría y la violencia de género, la violencia sexual, es muy evidente y la representación es dura, pero es magnífica y nos hace pensar mucho. En el caso de los animales y la relación del orangután con su ecosistema en Jojo, también nos da que pensar. Ahora estamos hablando mucho de cambio climático, de respeto animal. Es importante que traigamos también esta reflexión a los escenarios y me parece importante también una obra como Intocables, que a través de la comedia también aborda temas delicados, como los prejuicios raciales, la diversidad funcional y las relaciones entre personas de diferentes orígenes sociales y económicos. La programación cultural que presentan hoy va más allá de este escenario del Adolfo Marsillac. También llega a otros sitios, también se habla de otras artes, por ejemplo el flamenco, la poesía, háblenos de estas dos disciplinas. El flamenco tiene su lugar más importante en el marco de la Cátedra de Flamenco, que se celebra en el Salón de Actos del Centro Joven. Vamos a tener a tres grandes, es una cátedra de flamenco, hay una explicación, se habla, se dialoga sobre flamenco y vamos a tener tres magníficos conciertos con tres magníficos intérpretes. Y en el ámbito de la poesía, Sanse como ciudad de la poesía tiene un trabajo importante en la divulgación y en la pedagogía. Por lo tanto, hacemos hincapié en todos los talleres, se aumenta el número de talleres, se llevan también a las bibliotecas, a la calle para la Semana del Libro y celebramos el Día Mundial de la Poesía con la entrega del Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande, donde también hacemos un homenaje al poeta italiano Tonino Guerra, guionista también de grandes directores del neorrealismo italiano. La cultura, la promoción de la cultura, la defensa de la cultura, el apoyo a la cultura es una de las piedras miliares de nuestra acción de gobierno y creo que eso ha quedado hoy patente y fehacientemente acreditada por la exposición de nuestra Concejala de Cultura, Tatiana Jiménez, a través de una pormenorizada exposición de una densa y variada oferta cultural que no es fruto, en efecto, de la inercia, sino que tiene la mano, tiene el toque personalizado de este gobierno en la persona de nuestra Concejala de Cultura, Tatiana Jiménez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!